...todo el día con descomposición de vientre. Jugamos en primera. Espero que esto no nos venga grande. Bueno, vamos a follarnos a esta panda de pijos. Ah. Los platos de Sofía sorprenden a los invitados. Un conocido empresario rompe a llorar al probar una sinfonía de tallos, flores y verduras. ¿Te pasa algo, papá? Dos periodistas experimentan un imparable ataque de risa con un lomo de atún crudo. El simple aroma de una silla de cordero con frutas de otoño provoca una tremenda erección a un dirigente socialista. ¡Prueba superada, chicos! Bueno, bueno. Ha salido todo perfecto, de verdad, perfecto. Ay, qué bien, qué bien. La gente se ha ido muy contenta. Bueno, ya veremos cuando tengas que pagar lo que comien. Ay, qué guapo, madre. Venga, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ram, de verdad, como un reloj, como un reloj. Bueno, no esperes mañana a ver el restaurante lleno. Que tenemos ocho reservas. Bueno, pues si pasado tenemos nueve, es que vamos por buen camino. Sí, coño. ¿Este es el jefe? Él organiza, Sofía es la artista y tu hijo es el administrador. O sea, tres jefes. También hay un dios y resulta que son tres. Bueno, señores, un brindis. Por Sofía. Venga, por Sofía. ¡Por Sofía! ¿Dónde estás? ¿Y Sofía? ¿Verdad? Gracias por ver el video.